Una albury también Voy a amar desde la... Primero las casitas Venga Roxy Roxy No Primero las casitas Ya se wey Yo lo sé wey Yo lo voy a poner No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu voz de tristeza No te jode No te jode ¿Cómo no te jode? No te jode 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 No te vas a pasar No vas a tronar No voy a estar viendo el niño No lo voy a estar viendo el niño No lo voy a estar viendo el niño No lo voy a estar viendo el niño Cámara ¿Qué o no? ¡Humanístico! ¡Jajajajajaja! ¡Esta que es esta mujer, punto agudo! ¡Eh, punto agudo! ¡No, güey! Cierra más las piernas, tu, güey. Cierra más las piernas. ¡No, no, no! ¡Ah, chingada! ¡Más arriba, güey! ¡Ya, caralí, güey! ¡Oh, carajo! ¡Ah, carajo! ¿Qué no sabes? ¿Qué no te alcanza a cuadrar? ¡Abre la boca! ¡Abre más, güey! ¡Jajajaja!